Las costas del Océano Pacífico son el escenario ideal para una de las mejores carreras del continente. Las playas de Viña del Mar serán el punto de largada cuando comience una nueva edición de la Maratón Costa Pacífico. Bienvenidos, esto es ESPN Run. En la región chilena de Valparaíso, junto a la desembocadura del Marga Marga al Océano Pacífico, se encuentra la ciudad balnearia de Viña del Mar. También conocida como la ciudad jardín, por su gran cantidad de casas quintas de finales del siglo XIX, Viña del Mar es el principal destino turístico de Chile y una de las playas más importantes de Latinoamérica. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el Casino de la Ciudad, las playas de Reñaca y una gran cantidad de palacios decimonómicos son sólo el punto de partida para una de las ciudades más increíbles que se pueden encontrar en la costa del Pacífico. Estamos en la ciudad de Viña del Mar. Precisamente en el balneario de Reñaca, el balneario que es un balneario de todo el mundo y viene en el verano. Está comenzando el verano aquí en Chile y obviamente todos los corredores vienen a participar por esta carrera que tiene 13 años de existencia. Corre en el borde de la playa, encuentro que es increíble, es muy bonito. Y para aprovechar el fin de semana, aparte que el tiempo en nuestra época empieza el sol, aprovechas también de descansar. Estamos con gente de España, estamos con canadienses, estamos con brasileros, estamos con muchos argentinos, mucha gente de Mendoza está viviendo en estos momentos a correr acá. Son cuatro o cinco horas de viaje, es cerca y es una oportunidad que está buena hacerla. Y para coronar un poco el año deportivo, descansar, plaza, deporte, marisco. Shopee. 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 Tritaaill, a jugada. Sur Canadá, desde un clima de un estado muy frío. Eso es cuando estén. Ahora, es vacío. Entonces, para salir del gado aparente, es increíble. Y para ir a correr. Y al frente con el álido mejor es increíble. Y también, también, la barra, es belleza. Eso es muy hermosa. Un lugar lindo, belleza gente. Muy agradable. Un welcoming de un álido. Es muy agradable. Se ha analizado para descubrir Chile, lo que hemos hecho esta año. y aliviar el placer de la descubierta del país y participar de un evento deportivo interesante aquí en la Côte. Y por comparación con la Côte d'Azur, ver si la Côte Pacífica es así belle que la Côte d'Azur. Hacemos hace muchos años carreras solidarias y están siempre apuntadas hacia el hogar de Cristo al programa Niños Adelante. Son carreras de 5 y 10 kilómetros y obviamente siempre han tenido una muy buena convocatoria. Y en este año al hacer esto con los 42.195 metros y los 22.097 la Côte d'Azur se unió y muchos corredores logramos el cubo completo. Están todos muy felices de aquí, tú los escuchas, están en un ambiente muy increíble. La presencia del BVA en esta maratón básicamente se inserta en nuestro plan de responsabilidad social. Y con este maratón cubrimos dos focos básicos de ese plan, que es el deporte y la acción social. Cada atleta se ha preparado lo mejor que puede para venir a afrontar este desafío. Porque esta no es una maratón común y corriente por las condiciones geográficas que tiene el trazado del terreno que es muy quebrado y la persona tiene que venir bien entrenada para poder cumplir con el objetivo. La verdad es que nos siempre aconseja que en el maratón saber para qué ritmo estás preparado y independientemente de ya saber cuál es tu ritmo de competencia ojalá partir un poco más tranquilo en un comienzo no importa que uno se retrase un par de segundos porque después, si va bien, los va a recuperar. ¡Gracias! 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 Estamos tomando desayunas para tomar energía para la carrera. Son las cinco menos cuarto de la mañana. Estamos en el hotel de la organización, acá en la Maratón Costa del Pacífico. Cionда decorada. Estamos en camino ya a Reñácala en Sector 1, así que ansioso ya para empezar a pasar el transporte para ir al lugar donde рекos de partida. Vamos a un paradero donde tomaremos todos los buses que nos llevan a los distintos puntos de las partidas de las carreras. Concentrado. Segunda es que corres el circuito 21. Así que es entretenido, además esquisita la carrera. Buen clima, tiene una brisa y todo el rato mirando desde la mitad de los 21, mirando la costa. Es entretenido. Y ansioso y con ganas de correr. Muy contento, muy buena la organización. La verdad, un lujo, un lujo estar acá en Chile. En este momento pasan muchas cosas. Solo tener la fuerza suficiente para hacer un buen tiempo y no más correr es lo importante acá. Disfrutar toda la corrida es lo más importante. Una noche tranquila. Ya esta carrera la he hecho dos veces. Así que sé a lo que voy. La conozco bastante. Y no, tranquilo. Como todo, yo creo que aquí la expectativa no es ganar la carrera, sino es que pasarla bien. la carrera más fácil de poder. ¡Suscríbete al canal! 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 ganador de la versión 2012, de esta maratón solidaria del grupo de UNEDAD, muy grande y lindo. Ahí viene llegando, la recibimos, los invito a recibirla, la primera de las mujeres, ganadora de la versión 12, la siempre, la querida, recordada y siempre, y gente de Erika Liga llegando a la neta, bienvenida Erika, bienvenida, bienvenida, un aplauso fuerte, la recibe, los corredores y el público acá. Para alguien de Inglaterra, es muy caliente. ¿De Inglaterra? De Inglaterra, de Winchester. De Winchester. Es demasiado caliente para mí, pero son muy buenas raves. ¿Estás feliz? Sí, estoy muy feliz de terminar. Contentísima porque a mí me gusta correr, que sé yo, lo importante es que lo pude hacer, tuve frío en la mañana, pero lo pude hacer. Una muy linda experiencia, creo que es recomendable para la gente, así que lo volvería a hacer. Es espectacular, porque estaba esperando mi familia, así que muy feliz de haber venido a participar en este maratón, es precioso el recorrido, la sensación de cruzar la meta es maravillosa, no hay palabras para decidir. Muy bien entrenadas, la profesora excelente. Dos kilómetros, uno, medio kilómetro se hacen eternos, pero hay que llegar, y uno llega nomás. La adrenalina de yate, la adrenalina de yate, te hace llegar hasta el final. Una sensación muy bonita, muy dura la carrera, un homenaje a mi viejo, me duele con el corazón. No tenía más pierna, no tenía más pierna, y es que todo, hay que sufrir, así es el maratón. Pero ver el arco, cruzar la meta, es impresionante. Es maravillosa, una gran carrera, una gran gente, y yo vuelvo a Chile. ¡Gracias! 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 La carrera terminó hace horas, y junto con la adrenalina, el sol cae sobre el horizonte de la playa, y con la brisa de las olas, empezará a latir en el corazón, el incansable anhelo de 42 kilómetros más. Hasta la semana próxima en donde nos volveremos a encontrar, para disfrutar de una nueva emisión de ESPN Run. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!